Denme un segundito porque el tiempo lo traemos poquito recortado de repente Y estas canciones que no las canto me fusilan Esta es una de ellas que tuvimos el privilegio de cantarla Aduato con mi compa Mamá Stobar, mi trato de orbeñirlo ¡Siemos compañero! ¡Listo! ¡Siemos compañero! El don de la policía iban a ver a otros dedos Comienzo a poner a llamaras Esto fue lo que pasó Camufla que hadó Toda la gente enrechada El H1 librado Seis tronqués llenos de guachos Al señor van explotando De verdadero Que el Luis Mael De verdad se va a acabar Un poco del macho prieto Un poco dorado y negro Van traigando el terreno Y la junta comenzó Un poco dorado y negro Al gran olor Compadre, estoy a explotar Ya se nos está saliendo Busquemos la solución Conviremos nuestras fuerzas Con su batallón De acuerdo estoy En tu disposición En tus tiempos de grabadas Si vives cual espero En tu disposición de granadas Cartucho no es lo mío Fantasio y macho Ustedes son encargado Nuestros cien pasos armados Formaremos un comando Todo bien estructurado Traemos en acción Traemos en acción ¡Viva! ¡Viva! ¡Rápidamente!